Pero ya no a las chicas para no incomodarlas, sino... Eso llega con la edad. A los... Ay, también. Siguen los piropos, siguen los piropos, pero a los vegetales en el supermercado. Llega con la edad, muchachos. Uno va por ahí, pero no cualquier día, ¿no? Martes que hay 20% de descuento en frutas y verduras. Y uno ve esa belleza de tomate, yo ve. Qué preciosura de tomate. Eso va a pesar coméselo también. Ves, este aguacate está como... No, llega con la edad de eso, de echarle piropos a lo que no es. Y con lo digital también, uno ya no necesita echar piropos. Usted reacciona a una historia con un fueguito, un diablito morado y hay concreto. Pero todo, como... Todo piropo funciona si es como en el vallenato. Con consentimiento. Eso es lo importante. Bueno, me alegra que estén pasando bien, porque viene una...